¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT y vuelvo con todos vosotros una vez más al canal con las últimas novedades de Age of Empires 4. Sí, tenemos noticias. Yo os lancé algunas adicionales después de aquel gameplay reveal, porque hemos conocido nuevas cuestiones, os he puesto al día. Si no habéis visto esos vídeos, que sepáis que os los dejo abajo en la descripción y como tarjetas en este vídeo. Así que echadles un buen vistazo, lo dicho, poneos bien bien al día y ahora con esta nueva información continuamos. ¿Qué es entonces todo lo nuevo que sabemos? ¿Qué conocemos ahora mismo de Age of Empires 4, que es nuevo de las últimas horas? Pues bien, teníamos una entrevista de PC Games a lo que ha sido Adam Eisgrin, el director creativo de Age of Empires, de Age of Empires 4, ahora mismo. Y se nos ha confirmado por un lado que tendremos cuatro edades, cuatro eras que atravesar dentro de este Age of Empires 4. Es exactamente el mismo número que Age of Empires 2 y no es el mismo que Age of Empires 3. Age of Empires 3 tiene cinco edades, entonces en ese aspecto han querido volver un poco a los inicios de la saga. Por otro lado, se nos han confirmado que tendremos estos cuatro recursos básicos de Age of Empires 2, alimento, madera, roca y oro. Entonces, sabemos que será un juego un poco más clásico en este aspecto, porque volveremos a lo que es Age of Empires 1 y 2 en cuestión de recursos. En Age of Empires 3 se perdía la roca, pero se ganaba el índice de experiencia, el de exportación y el trabajo en hogueras por parte de nativos americanos. Así que, eso que lo sepáis. Lo que luego ya se ha remarcado después de esto, es que cada facción utilizará las eras y los recursos de una forma distinta, muy posiblemente. Entonces, esto podría generar revuelo o mucha expectación, porque podemos imaginarnos algo como que, yo que sé, los mongoles no necesitan la cuarta edad o se transformarían de alguna forma al pasar a esa cuarta edad, ¿no? Imaginaos todo esto, porque nos han indicado que todas las facciones utilizarán los cuatro recursos, pero quizás no todas en el mismo orden o de la misma forma. Entonces, no sé, imaginaos que alguna facción utilizase roca en todos sus edificios o alguna cosa así. Yo creo que los tiros van por ahí. El tener facciones más distintas, más diferenciadas, más asimétricas, como pudo haber sucedido en el Empires Apart, por ejemplo. O bueno, en verdad es que no habría ni que salirse de la saga de Age of Empires, porque en el mismo Age of Empires 3 tenemos un ejemplo de lo que creo que nos están comentando ahora mismo. En el Age of Empires 3, los holandeses, sus aldeanos, sus colonos, cuestan monedas en lugar de alimento. En el caso de los indios, por ejemplo, tenemos que cuestan madera en lugar de alimento también. Y en el caso de los otomanos salen gratis, pero luego tienes que invertir en ciertas mejoras de la mezquita para que sigan saliendo apropiadamente, ¿no? Entonces, creo que se habla de algo como esto, ¿vale? De nuevo, me imagino que no sería imposible ver alguna facción como los Sioux del 3 o como los Unos del 2, que no necesite casas y estas cosas, pero lo dicho, llevado a un siguiente nivel. Intentando buscar todas estas diferencias de forma que cada facción, cada civilización, tiene un toque muy jugoso que te obliga a reaprender las mecánicas de cierta forma y coger un timeo bastante diferenciado. En el Age of Empires 2, en el fondo, cuando entiendes una facción, entiendes todas. Y en el 1, más todavía, ¿no? Entonces, a esto se referían dentro de la entrevista. Y ahora bien, otro punto interesante que han sacado, también bebiendo de estas entrevistas, pero ya en otro artículo, es que Age of Empires 4 está preparando su terreno para tener partidas a lo mejor más veloces y que duren menos. Han revisado lo que es la duración y la velocidad de las partidas para apelar a nuevos jugadores, al público más moderno, que sencillamente no tiene la paciencia suficiente para jugar una partida de una, dos o tres horas. No lo decían así, pero ya os lo digo yo directamente, porque eso es lo que quieren decir en el fondo. Entonces, nos han dicho, sin embargo, que se podrán seguir jugando partidas muy épicas, largas, para construir grandes ciudades con, pues eso, una, dos o tres horas. Claro, yo me pasaría a preguntar con todo esto si están hablando de lo que sería la diferencia entre jugar 1 vs 1 o 4 vs 4. Si a lo mejor esta diferencia de velocidad o de duración de la partida tendría que ver con el modo de juego o el mapa. Pero yo creo que en el fondo, de verdad, sencillamente se refieren a que el Age of Empires 4 va a ser un Age of Empires 3 de temática medieval. Porque es que en el Age of Empires 3 ya se podía rusear y acortar bastante bien la partida si salía bien. Yo he jugado partidas de, a lo mejor, ¿qué? 8, 10, 12 minutos. En plan, así, muy cortitas. Pero luego alguna otra se me ha ido casi a las tres horas. Entonces, todo depende del equilibrio que haya en partida, de las condiciones del mapa. Pero el Age of Empires 3, ahora mismo os digo, después de haberlo jugado muchísimo, que tengo más de 100 directos en ese juego, es un juego que te puede dar para partidas o muy cortas o muy largas. O sea, depende, depende mucho de las circunstancias. Creo que los tiros van por ahí, entonces no creo que debiéramos de alarmarnos. No creo que signifique nada, pues eso, muy distinto o fuera de lo normal que ya conocemos en la comunidad. De todas maneras, todavía me quedo con alguna duda. Porque en el gameplay reveal me daba la sensación de que había bastante amplitud en ese territorio. Que había unas dimensiones bastante guays, como si se volviese al Age of Empires 2 en tamaño del mapa. Porque, comparativamente, pues sí, el Age of Empires 3 tenía unos mapas más pequeños. Pero claro, a lo mejor es una falsa sensación de haber visto los muros ingleses como muy grandes, muy imponentes. Sí es cierto que algunos edificios, esos muros ganan en tamaño. Pero el mapa realmente no lo sabemos. En el vídeo vemos que, de hecho, el centro urbano de los mongoles está casi en la cara de los británicos. No está muy lejos, está al otro lado de una colina. Entonces, ¿eso por qué es? Queda la duda. ¿Es porque los mongoles en Age of Empires 4 van a poder reubicarse como los mongoles del Empires Apart? ¿O es porque realmente el mapa sí juega a darte unas dimensiones a nivel visual bastante amplias, pero luego realmente no están tan alejados unos jugadores de otros? Eso queda como incógnita y ya veremos cuándo lo resolvemos. Tendríamos que esperar a todavía más gameplay, pero ya partida a partida. No un tráiler con gameplay, sino ver directamente el gameplay, ver la interfaz, el minimap, verlo todo y ya de ahí sacar todavía más conclusiones. Entonces, ¿qué es todo lo que sabemos? Recapitulando en torno a este vídeo. Cuatro recursos, cuatro edades y partidas potencialmente más cortas, aunque igualmente se podrían hacer bastante largas en ese Age of Empires 4. En fin, os invito a que me sigáis en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, para que estéis al día, súper al día, con todo este tema de Age of Empires 4 y demás AOS. Y también, bueno, os dejo el linkazo al Discord de la comunidad española de Age of Empires, el Discord de Mayor Z de Gaming, el más grande de la temática, también en la descripción. Metedle un buen pedazo de like, suscríbete si no lo estabas, y dale a la campanita de las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Y sin más, ten un buen día, nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha!